87 años perdido en un bosque de olvido intencionado. Una juventud de futuro claro, de frente resuelta y firme el paso, caminaban en pos de la luz, de la mente y del alma. Soñaban panes y libros añoraban. El pan los haría fuertes y el libro y la palabra la mente ensanchaba. Se embarcaron en esta historia niños de barba rala, hombres curtidos con canas en el alma, mujeres valientes que libertad anhelaban y un futuro cierto en una nueva España. Corrían tiempos de progreso y la España contradiada, la dueña de la tierra, de los dioses y las armas. Se levantaron y antes de elevarse y surcar los cielos, descortaron las alas. Del cielo caían bombas y a media altura las balas silbaban. El mundo, el dinero y la codicia se conjugaron contra la república. Y la piel de toro, curtida y hambrienta, fue la primera batalla de una guerra escrita con sangre. Bendecida en los templos y en palacios ensayada. Fue el principio de una noche larga, sembrada de cuchillos, de rejas forjadas, de tapias en los campos donde la vida arrebataban. Tierra herida a azadazos que con desgana los cuerpos abrazaban, donde se pudría la sangre y la carne destrozaba, alimentaba amapolas. 87 años de olvido durmieron un sueño de grandeza, una juventud rebelde, ocultos en bosques y cunetas. ¡Aplausos! 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 Los restos de Jaime, junto a su familia, pudimos estar en su noche a poderle recibir en su pueblo 87 años después. Un trabajo incansable por parte de Gogora, por parte de la sociedad de la ANZAD y muy especial en nuestro municipio, por la mesa de la memoria y todas las personas que integra la memoria. Diferentes actos que realizan a lo largo del año hoy es un acto muy especial darle la bienvenida a Jaime, que podrá descansar donde había descansado hace 87 años y que la familia pueda resarcir eso. A ver, yo como voluntaria de ARANZAD y como voluntaria de la mesa de la memoria de Hortuella, yo en momentos como este, pues estoy fuera de mí emotivamente hablando, pero sí, hacemos un trabajo, digamos de hormiguita, poquito a poquito, poquito a poquito vamos consiguiendo cosas. ¿Tú estuviste allí en el momento en que salen los restos a la luz? ¿Estáis allí excavando? Sí, estamos allí excavando, estamos, como he dicho antes, está Pablo, mi marido, está Arane, mi hija y yo, con un montón de compañeros de Euskal Perfección Tallea, el grupo de ARANZADY, con Lourdes Errasti, con Paco Echeverría y con muchísima gente del laboratorio Biomex también, y luego con muchísimos voluntarios. Y estamos allí y cuando salen los huesos los limpiamos, los quitamos la tierra de encima y los sacamos poquito a poco, con mucho cariño, mucho amor, eso siempre, muchísimo respeto. Y yo, por ejemplo, soy de las que hablo con ellos. ¿Así, eh? Sí, a mí me gusta hablar con ellos cuando les tengo entre las manos. Al final han sido personas, han sido personas que han luchado por la libertad, que lo dieron todo porque hoy estemos aquí. Y en este caso, por ejemplo, Jaime, que falleció con 19 años en el principio de su vida, fue a luchar por la libertad y por la democracia y hay que agradecérselo. Tanto en homenajes como este, que cierran las heridas de las familias, como cuando estás allí recuperándolos, que por fin les das luz, por fin les encuentras y dices, bueno, ya estáis, os estamos sacando, tranquilos, que vais a volver con vuestra gente y a vuestra casa. Hasta que no se coteja con el ADN entregado previamente por algún sobrino, me imagino que será quien dejaría el ADN, ¿no sabías que era una persona de Artuille? Claro, en este caso, Jaime, han entregado dos sobrinos de él directos, el ADN. Sabíamos que había gente de Artuille, pero claro, entre los 84 que se han encontrado, más todos los que quedan por encontrar todavía en Amorevieta, no sabes que tú estás limpiando, va a ser Jaime, es imposible saberlo. Primero tiene que haber un cotejo de ADN, pero nos da igual, ¿cómo se llame? Jaime, Pepe, Luis, nos da igual. Sabemos que es una persona que luchó por la libertad y estamos ahí para sacarle a la luz y devolverle. Bueno, en el caso de Jaime, además, tú siendo de Artuilla, te habrá tocado todavía un poquito más la fibra. Te emociona, pero una gotita más. Mucho, me ha tocado mucho la fibra porque es de Artuilla, hemos estado ahí desenterrándole y parte de su familia han sido vecinos míos de pared con pared. Entonces nos hemos criado juntos, hemos crecido juntos. Entonces me ha tocado muy, muy de cerca, es una familia a la que he querido y a la que quiero con toda mi alma. Y fue muy fácil acercarme a ellos y decirles, tengo este problema, Jaime, Iñiguez Nieva ha sido encontrado, ha sido exhumado, creemos que ha sido exhumado, pero necesitamos que deis el ADN, Gogora necesita el ADN. Y entonces automáticamente, ¿cuál es el teléfono de Gogora? Yo ahora mismo lo hago, ha sido todo muy rápido. ¿Por qué sospechabais que era él? ¿Igual por la...? No, no sospechábamos que era él en concreto, sabíamos por el listado que hay en el cementerio de la Morevieta. ¿Por el listado de la chapa de él? No, él no tenía chapa. Lo que pasa es que sí hay un listado en el que hay una relación de todos los enterrados, tanto muertos en combate como en el hospital de sangre, que se hizo en su momento, y entonces sabíamos que él estaba ahí en el listado. Entonces uno de los 186 que hay tenía que ser él. Coincidió que fue la primera sumación que se hizo en diciembre del 2023, de los 50 que sacamos al principio, coincidió que se cotejó el ADN y coincidió que era de los primeros que salieron, pero simplemente así. ¿Y qué se sabe de cómo murió? ¿Murió en el frente? ¿Qué se ha podido saber del examen de los restos? Del examen de los restos sabemos que murió en el frente porque iba vestido, llevaba las botas puestas. Digamos que murió en el frente, no, hubo combate y posiblemente moriría en el traslado del frente de Barázar al hospital de sangre que había en Amorobieta. Entonces, como murió en el traslado, directamente ya le llevaron al cementerio junto con los compañeros que murieron como él. Y por eso sabemos que tenía las botas, hemos encontrado una cremallera y esas cosas. ¿Qué más restos han encontrado de él? Todo el esqueleto entero, se encontró las botas muy destrozadas, se encontró la cremallera que llevaban posiblemente en el jersey, el de cuello y parte del textil, de la ropa, trocitos de textil, no se ha encontrado más los huesos. El peroné derecho estaba destrozado, estaba astillado en múltiples huesitos, pero bueno, se ha podido recomponer y creemos que murió en el combate de Barázar. Murió el 7 de abril del año 1937. Hay un trabajo colaborativo de mucha gente. Como he dicho, hay unas asociaciones locales que trabajan en la búsqueda de información que probablemente nosotros no podemos llegar. Ese boca a boca, esa relación con las familias, ese animar a las familias a que donen su muestra de ADN para que luego se pueda depositar en el banco de ADN del gobierno vasco, en Gogora. Esto lo hacen las asociaciones, esto no llegamos y por tanto son muy importantes y en ese sentido entiendo y aplaudo también que el ayuntamiento financie y ayude a las asociaciones locales. Pero luego están todas las personas voluntarias que acuden a las exhumaciones. Lo he citado, está Aranzadi, están los expertos de Aranzadi, pero luego hay un montón de personas que acuden voluntariamente a esas exhumaciones, también especialmente los de Euskal Prospex y VAC, Taldea, pero hay muchas personas que de forma anónima aportan su tiempo y su trabajo para que esto pueda ser una realidad. Tenemos también un banco de ADN del laboratorio Biomic adjunto a la Universidad del País Vasco, a Euskal Rico Universidad de A, que es la encargada de cotejar los restos de las muestras de ADN de los huesos con los familiares. Y, por supuesto, tenemos el equipo de Gogora, que está siempre atendiendo a las personas que vienen a nuestra sede. Os invito a todos, si queréis, a venir. Estamos en María Díadearo. Tenemos personas expertas en esta materia a las que se le puede pedir información de su familiar, se puede donar el ADN y se pueden intentar búsquedas en archivos de todo el Estado. Todo este trabajo que está coordinado a través de Gogora, pero que todas las piezas son importantes, imprescindibles, para que podamos estar hoy haciendo esto, cerrando este círculo en el caso de Jaime. ¿Y por qué es importante? Bueno, obviamente es importante por la dignidad de las víctimas. Les tenemos que decir a ellos que gracias a su lucha, a que ellos salieron a defender la democracia, hoy gozamos de la democracia que tenemos. Por tanto, hay que reconocer su sacrificio. 19 años y perdió todo. Y como él, muchas personas. Según nuestra base de datos, en Hortuella murieron más de 150 personas en la enfrente. Muchos jóvenes para un pueblo así. Y más de 20 fueron fusilados después de la guerra. Por tanto, muchos de ellos todavía siguen desaparecidos. Les tenemos que, por tanto, agradecer su sacrificio y decir claramente que estuvieron en el lado bueno de la historia, defendiendo la libertad y la democracia ante una sublevación fascista. ¿Quién le llegó a conocer? ¿Qué sabéis de su vida? ¿Qué nos podéis contar? ¿Qué es lo que sabéis de él? Ninguno, pues ya cuando nacimos ya había fallecido él. Y yo conozco a nuestra abuela, cuando eso, que se marchó de casa con 18 años y no lo volví a ver. Y tampoco ya, que ya 18 años cuando me marchó de casa. Y eso. ¿Tu abuela, por tanto, era su hermana? Mi abuela era la madre. ¿Era su madre? Era su madre. Tenía 19 añitos. Sí, nada. ¿No han querido? Era el mayor de todos, los hermanos. Y eso, pues, poco sabemos de él. Me marchó a pelear por lo suyo, por la democracia. Y poco más. Y mi abuela, pues, decía que había visto dónde estaba, si había sufrido cuando murió y eso. Y si había pasado hambre, pues, poco. Solo sabía que había muerto de embaraza. No sabía más. Y que había hospital ni nada. Él era muy joven. ¿Tenía ideas comunistas, democráticas, republicanas? Era republicano. Era republicano. Era toda la familia republicana. Mi abuela había también estado en la cárcel a la cuenta de denuncias de los franquistas cuando ganaron la guerra. Mi abuela igual. Pero poco más. Claro, su hijo había muerto defendiendo al bando perdedor. ¿Eso tendría luego unas repercusiones en la familia aquí en Hortuella? Sí, sí. Había todo denuncias a la cuenta de los ganadores. Y todo denuncias a la familia y al resto de los republicanos. Claro, ellos mantendrían ese orgullo durante todos estos años, me imagino, de defender su memoria. Sí, sí. Ella nos contaba siempre eso para que sabía que estaba su hijo todavía ahí. Pero siempre defendiendo lo suyo, la democracia. ¿Y qué crees que hubiera sentido tu abuela si hoy hubiera podido estar aquí viendo el homenaje que ha recibido su hijo por ir con 19 años a dar la vida por la democracia? Sí, orgullosa y en una esperanza que por fin estaba con ella y vamos, a favor de ella vamos, bebiendo champán y todo, seguro. Un alivio de saber que murió en el frente. Sí, sí. Y que estaba ahí. Y estaba... Y ahora vamos a ir a entregarle con ellos en el terreno que tenemos. Y están todos ahí los hermanos y sus padres. ¿En el cementerio de Hortuella? Sí, en el terreno que tenemos un terreno, un panteón, y van a ir con ellos con los padres y con los hermanos. ¿Por qué tan joven que hijos no llegó a tener? No, hijos nada. Marchó con 18, poco. No tenía ni igual ni novia igual. No sé. ¿Se alistó? ¿Había trabajado antes en algo? ¿Se alistó directamente? Se alistó, se subió en un camión y ya está, al batallón para el Fagua. Además, en uno de los batallones más peleones, por así decirlo, más valientes y más aguerridos. Según los contaban en la movimenta cuando hicieron el acto, venían de Asturias y llegaron a la baraza para defender el frente. Y ya murió ahí. Y habían estado en Asturias y las estudias mandaron para acá. ¿Qué contaba la abuela? ¿La abuela? No, qué contaba la abuela. Lo sabemos por ella. Todo lo que sabemos es lo que había contado ella. ¿Le hablaba mucho del hijo? ¿Qué es lo que decía? Siempre. ¿Qué decía de él? ¿Cómo era? Pues para allá era muy bueno, muy bueno. Y con 18 años, que se marchó, ¿qué van a decir coro? ¿Qué van a decir? Además, el mayor de los hijos. El mayor. Y mi marido era el pequeño. Mi marido tenía dos años cuando murió él. No le llegó a conocer, no lo recordaba. Porque mi marido nació en el 35 y el otro se marchó en el 36. Con 18, el 37. O sea, que el resto de tu madre vivía. Vivía ya en el resto. Claro, sí, claro. O sea, mi madre y todos vivían ya. Pero tu marido, siete. Siete hermanos. Sí, cuatro chicos. No, tres chicas y cuatro chicos. ¿Y qué decía de... Sentiría orgullo, ¿no? Por lo que había hecho su hermano mayor. Sí, claro. Y mucha tristeza. Porque tan joven, ¿qué van a pensar? Se preguntaba mucho la abuela qué habría sido de su hijo. Siempre. Siempre que salía la conversación, siempre lo tenía en la boca. Siempre en la boca. Y luego lo comentaba el Jaime, ¿no? La otra represión después de la guerra, el haber sido del bando perdedor. La vida se ha sido así. Sí, el hermano estuvo en la cárcel y ella también, con una falsa acusación de que... A mí mi madre me contaba que había vendido... Ellos tenían carniceré que vendían los huevos más baratos a los rojos que a los nacionales, ¿no? Bueno, ya sabes las envidias que había después y todo lo que pasó después de la guerra. ¿Los trajeron en la cárcel por las falsas acusaciones? Policía municipal, jefe de policía municipal. Y ella, por el tema ese de la acusación, pues además es una vecina del pueblo. Cada vez que mi madre la veía, se cabra un tanto. Y bueno, pues eso, básicamente eso. Luego, cuando llegó el tema de las que concedían pensiones, pues hubo que ir a Borbieta a dar como desaparecido al tío. Y bueno, a partir de ahí ya, pues, se arreglaron los papeles, pero bueno, costaba como desaparecido. No sé si escribieron en algo o tal, pero bueno, eso es lo que sabía, me lo que contaba la abuela. Sí, lo que contaba ella, porque siempre lo tenía a la boca. Siempre lo tenía a la boca. Eran pequeños. Este pasó el camión, se metió directamente.